El Estado de Rusia, Vladimir Putin se levantó esta mañana con ganas de invadir Polonia, salió diciéndole a Varsovia, que es la capital de Polonia, que deben recordar que Stalin le dio unos terrenos y que Rusia se los va a hacer recordar. ¿Será que Putin va a invadir Polonia? La verdad que no, viejo, y te daré las razones, y me dirás, este man tiene la razón. Rusia está invadiendo Ucrania, pero no la ha conquistado del todo. Es más, los ucranianos están recuperando terreno. Y mientras Ucrania no sea controlada por Rusia, esto no tiene la capacidad de invadir otro país. Imagínate, si no han podido con Ucrania, que no es miembro de la OTAN, que solo está recibiendo un apoyo de armamento, eso sí, de primera. Ahora imagínate tú Polonia, que sí es miembro de la OTAN, y que si es atacada por los rusos, todos los países miembros de la OTAN le declaran la guerra a Rusia. Rusia tiene armas nucleares, pero nunca las ha usado contra otro país, y tampoco lo va a hacer. Las armas nucleares solo están es para no ser usadas, excepto por Estados Unidos, que sí la usó contra Japón. Y Rusia no quiere empezar una guerra nuclear, porque si no, ya lo hubiera hecho de hace rato. El grupo Wagner comprobó que los rusos son débiles en su territorio cuando no hay invierno, ya que ellos llegaron a 200 kilómetros de Moscú, y Putin tuvo que irse al diálogo con el líder de este grupo para que no lo bajaran del poder, ofreciéndole una inmunidad por el acto de traición. Rusia es una instancia llanura, y la OTAN no ha invadido Rusia porque no quiere, ni porque sabe que si Moscú se siente amenazada, usará sus esquivas nucleares, que son miles. Entonces no te preocupes de que Rusia va a invadir el mundo, porque en verdad eso no va a pasar. Primero deja que invada Ucrania y tenga el control total del país. Y ahí sí habrá que empezar a preocuparse de la invasión a Polonia, que te recuerdo es miembro de la OTAN. Putin es puro discurso para mantener su populismo. Y eso es todo. Suscríbete a mi canal, dale like a este video, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!